En acción, radio en vivo, primer duplex full HD de la ciudad, miranos por Canal 5, escucharnos por la radio, seguinos en la web todas las mañanas, en vivo, Monchi Balestra, Flavia Padín, en acción, nos movemos con vos. Sí, nos pusimos de acuerdo, no, no sé, así pasó que estamos todos de azul. Me gusta el azul. El mismo, ¿no? El azul es de uno... ¿Tara de moda? No, 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 no. Tato, no dejes ahí, ahí está. Choc, choc. Muy bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo bailás? Bien, todo en orden. Qué linda, anoche la pasada. Los extrañábamos, los extrañábamos. Estábamos ahí trabajando. Estuvimos hoy con Pablo Batta, charlando codo a codo. Estuvieron en la charla. Charlando, 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 a ver, la mujer nos retaba, charlábamos, 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 a ver, la mujer nos retaba. Es tipo la seño que separa a los alumnos que hablan. Claro, porque hablamos fuerte. Vos entraté allá y vos allá. Viste qué pasa. Pero eso, no. Pero está lindo, porque esas reuniones sirven para encontrarse con los compañeros de trabajo. Sí, está bueno reunirse. Con Marra, después, como hasta las 5 de la mañana, hablando de la semiología de la comunicación. De la imagen. Y viendo Google, haciendo lo que podíamos. ¿A qué hora ese tema de la semiología? ¿A qué hora? Y hasta las 5. Es que es la mejor hora para... Solo eso. Mira, nacemos solos y nos morimos solos. Eso es verdad. Pero no hay que perderse las compañías en la vida. Vos desde ayer estás tremenda. Algo te está... Tira unos... Como decía... Das en el target ahí. Pac. Estás pegando en el blanco. No, no se jala. Bueno, acá estamos. El gato siempre me dice que tengo un problemita. ¿Cuál? Que me cuesta decir las cosas. No, tremendo. No, pero bueno, chicos, no sean malos. No, pero está bien. Me callo más. Está muy bien. Hablámoslo fuera de broma. Hablámoslo con barra también. Hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿viste? Claro. Mucho, mucho, mucho cuidado. A veces hay que reaccionar menos. Pero bueno. Son cosas que uno tiene que aprender. Y hay que... La pasión, ¿viste? Que uno... Claro. Como el perro. Sangre. 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 Italiana. No, la mía es gallega. Peor. Peor. No gallega de española, sino de Galicia, ¿eh? Sí. Por eso me gusta tanto, o sea... Es como lo he puesto... Y por eso es lo he puesto complementario. Ah, claro. Viste el vórtice, ahí la arquitectura. Los balestras de qué provincia tenían ahí. El chingo de Macherata. Sí, el Macherata. Ahí, el Adriático. Comemos sardina, ajo. Mmm, qué lindo. Nos tiramos de la barranca, palestra. Se bañan. A veces. Hay que en el mar. Ay, Dios. En el mar Adriático, Flavia. Sí, pero es saladito. Te invito. Sí, no, voy. ¿Sabés? Voy, voy, perejo. Bañate. Lo único, te faltaría un poquito de sal y ya... Ya está. O no, gato. ¿Cómo queda la carne rica al horno? Imprescindible con sal. Imprescindible con sal. Claro. Yo sé que vos no comés sal, pero... Ni carne. Ninguno alador. Y casi, no, sal marina abuso en realidad para la cocina. Está bien. No abuso el lado. ¿Cuándo vamos? Cuando quieras. ¿Producción? ¿Producción? Todo viaje, por favor. Tenemos que ir a cubrir como cubrimos a los ochos. Escuchame. Pero fíjense si nos pueden poner la misma fecha, porque si no, no pasa nada. Acá te veo a la productora Silvina Di Petri. No, lindo, te voy a levantar algún día yo. Nos manda una semana a mí, otra semana a vos. Sí, está bien. O sea, 15 días que no te veo. No, imposible. Vos decís que tiene que ser todo el grupete. Tiene que ser juntos. La ocasión a ser ladrón. Bien. Hablando de... ¿De ladrón? No, de títulos. Vamos. Salvador de Estefano. ¿Estamos así, así o así? ¿Estamos así? No sé si te lo puedes... ¿Así? ¿Vos vivís en Argentina? Qué optimista. ¿Estamos así? Bueno, a lo mejor estamos acá y estamos subiendo a poco. ¿Ah, sí? Bueno, ahora nos va. ¿Ah, sí? No, con los dos te ves, ¿eh? Sabés del otro lado qué dicen con el pulgarito. Bien. Bueno. Vamos con título. Gato, vos querés... Está calladito hoy. Sí, lo que vos quieras, Monchi. Está para lo que vos quieras. No, lo que ella quiera. Vos sabés que en casa manda. Ah, sí, sí, sí. Claro, igual. Bueno, ya que lo nombraste Salvador de Estefano, vamos a estar hablando del blanqueo de capitales. Entre otros temas. Con Salvador siempre da mucha tela para exportar. Pero uno de los temas por el que lo convocamos es ese. Salvador, le mando un saludo a Salvador, de Joan de la Creu. La pincha esta, espectacular. Ahí en San Lorenzo. Ya te vamos a ver todos los datos. Te queda divina, la verdad. ¿En serio te gusta? Muy bien darle con a ti, me gusta, en serio. ¿Gano con esto? Yo creo que ganás. ¿Gano puntos? Sí, sí, sí. ¿Viste como los nenes cuando se portan mal? Sí, sí, sí. Tener un cero, ahora va a tener que llegar a diez si querés la play. Sí, es muy elegante el pulgarcito. ¿Cuánto tengo? ¿De cero a diez? ¿Vágame un cero a diez? No, yo te doy un nueve, sí, 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 sí. ¿Te falta solo un punto? Te falta un punto y tenés que ir al gimnasio. No es por la ropa el punto que te falta. Ese punto me va a llevar cinco años. Poco te dio toda la vida, me parece. Al ritmo tuyo. Escuchame, ¿estás yendo? Ah, vos no hablás, cuando hablás tirás un tango. Digo no, la verdad. No, no, porque no es por la ropa que te falta ese punto. La ropa es divina. Y un punto nada más. ¿Estás yendo al gimnasio? Fui como cuatro veces tú, tío, me sé. No me mientas. Fui antes de Bariloche una vez. ¿Y esta semana fuiste? Ahora empieza esta semana. No, no, ahora estás terminando, ¿no? Fuiste en toda la semana, Ramón. Tuve que bajar el lunes, fui a ver al bordo. Bueno, el lunes, vos me mandan mensajes a mí. ¿Qué día? ¿Hoy es jueves ya? Hoy es jueves ya. Esta tarde voy. Desarmaste la valija de ese quinto. Sí, no, eso acomodo todo porque si no... Si no, después no encontrás nada. Orden y progreso. Está ahí, dicen los brasileros, pero bueno. ¿Arrancamos? Sí. Ya arrancamos. Títulos del gato, me parece que va primero. ¿Querés títulos vos, gato? Cuando quieras. ¿Querés conducir vos? Yo también con la lucidez hoy, ¿el título tuyo? Gato, ¿qué nos tenés para hoy? Bueno, fue campeón atlético nacional de la Copa Libertadores. Ayer se consagró vencedor por segunda vez en la historia de este torneo, venciendo en la final a Independiente del Valle de Ecuador por un tanto contra cero, jugando obviamente en territorio colombiano, en Medellín, de la mano entonces de Borja, el autor del gol, Miguel Borja. La segunda Copa en la historia consiguió, la del 89 había sido la primera, en aquel momento de la mano de Pacho Maturana. Entonces, el equipo más regular de toda la Copa Libertadores, sin ningún tipo de dudas, el que mejor desplegó la parte futbolística, se consagró campeón atlético nacional. Con Armani, el argentino en el arco, de gran rendimiento, pretendido en su momento por River, se menciona en Boca también. Va a ser el representante sudamericano en el Mundial de Clubes, a jugarse en diciembre, esperando entonces por el Real Madrid seguramente la final de lo que va a ser el Mundial de Clubes. Bueno, algunos de los puntos que vamos a tocar en los ratos. ¿Te regaló el fútbol, Gato? ¿Cómo? Está desesperado el fútbol, ¿no? ¿Desesperado el fútbol? Sí, tenemos ahí un tenten pie, algo tuvimos. Pero hay poco, ¿no? Sí, poco fútbol, mucho tiempo de receso, fue un tiempo largo. Largo. Y falta todavía bastante. Y falta, y a ver, pongamos como fecha factible el 19 para el inicio de agosto, pero si no hay una promesa de elevación del dinero en el fútbol para todos, no sé si van a arrancar. Porque de los 2.500 que habían estipulado, más allá de las exigencias de llegar a 3.000 millones, al 1.800 que ofreció el gobierno, no es un número seductor, al menos para los clubes, cuya economía está en rojo. Así que será uno de los temas, el técnico de la selección, un capítulo siempre, uno más que se agrega día a día. Ayer habló Armando Pérez y dejó muchos títulos, así que vamos a estar con eso. Newell's y el amistoso, Central y el amistoso, el Pipa y Higuaín, y la traición en Juventus que ha llegado a 90 millones de... ¿Por qué eso? ¿Por qué? Y bueno, los hinchas son así. No le hagas explicar de vuelta lo que trató de explicar. La culpa es mía. No, pará, pará, no está mal, pará, no está mal, ni no entender. No, claro. Que te lo... Sí, sí, por eso me... ¿Sabés lo que era análisis matemático? 44 veces, me terminó odiando la maestra, me la miraba y no entendía. Es muy bueno el video que recopila ese momento. ¿Ese no lo hicieron viral? No, no, ese lo tenemos interno. Háganlo viral. Porque en general, Ramón no te entiende yo, en general suelo entender y traduzco. Pero vos estabas metido en otro tema. Estaba leyendo otro tema y mi cara de póker... Lo explícate para el culo, que no se me entiende nada. La culpa es mía. Lo cierto es que es muy bueno, sí, el video interno, pero también es bueno el video de los tanos de la Juventus, donde, por ejemplo, agarraron un inodoro, tapa con la imagen de la Juventus, con el cuadro de la Juventus, y ahí tiraban el jugador Demetegol con la casaca número 9 en celeste, que es en referencia a Pipa y Wayne, al fondo, Esteban, no te queremos más. Camisetas quemadas y demás. El hinche enojado lo tomó como una atracción la ida de la Juventus. El segundo, el pase más caro de la historia. Bueno, seguramente ven algo que nosotros no vemos en la selección argentina o en el fútbol italiano hace los goles que aquí no hace. 90 millones. ¿Por qué no fueron todos al psicólogo antes de ir a jugar? ¿Todos? ¿O algún terapeuta? ¿Algún, no sé, algo? ¿Un... No sé si pasa... No sé, la verdad, por dónde pasa la solución. ¿En serio algo? Yo insisto con que igualmente, más allá de todas las cuestiones particulares de cada jugador, es muy difícil el contexto. Es muy difícil trabajar seriamente. ¿Cómo se explica, negra? ¿Que le rea el arco? Si es como, vos sos un cirujano que tenés que cortar una arteria y le errás de arteria. Sí, bueno, la posibilidad siempre está de errarle. ¿A la arteria? No sé, Gato, vos qué pensás, pero es muy difícil trabajar seriamente en un contexto tan poco serio, ¿no? Sí, claro. Es tremendo. A mí daría mucha vergüenza agarrar esa plata. Creo que me iría a vivir, agarré a la plata, me voy, no juego nunca más en mi vida del enojo que tengo. No puedo errar tantas veces, ¿eh? ¿Qué sé yo? Hagan lo que quieran. Lo que pasa es que el año pasado en Italia no erró tantas veces, fueron más veces de las que erró. Pero en Italia, estamos hablando de la selección, pero yo te digo, juntense, hagan un asado, mámense. O ordenemos las cosas. Ordenen las cosas, lo que tengan que hacer, no sé cuál es. Eso supongo que debe ser. Lo trivial decimos nada. ¿Qué va a tener presión? Presión tiene que, ¿viste cómo frase hecha? Va a tener presión. Presión tiene que levantarse a las 7 de la mañana y poner el hombro para laburar. ¿Viste cómo estaba, se cortó el sarmiento en Buenos Aires, viste cómo estaba la gente amontonada, aparecía en Pequete? Es verdad, son diferentes tipos de presión. Eso es, o sea, 4 horas de ida, 4 horas de vuelta, 8 horas para ir a laburar, eso es presión. En lo más terrenal y en el fútbol, el fútbol también tiene presión, Flavia decía el aporte del contexto, por lo cual tiene presión de la mochila cargada, de no poder ser campeón. El arco se te hace chiquitito, cuando estás ahí muchas veces, hay que estar en esa situación. Pero bueno, en Italia la mete y acá no, esa es la frase. O por ahí la... ¿Era el arco más grande? ¿No habrá arquero? En Italia debe ser distinto. En la calcio. Ah, italiana por ahí. El calcio y otra cosa. Y gallega en la calcio. Vos lo distraés, para mí claro, para mí se distrae. No, yo le voy a contar al Pipa Higuaín y a todos los que nos escuchan y nos ven, cuáles son los principales temas del día, ¿te parece? ¿En serio? Sí, en serio, porque vos podés checar esta información que te voy a contar y muchísima más en la página web de la radio, www.lt3.com.ar. Como siempre, estos son los principales temas del día. Reparación histórica para jubilados. El gobierno reglamentó la ley de reparación histórica que autoriza el pago de sentencias judiciales a los jubilados. A partir de esta tarde, los jubilados ya pueden hacer consultas para saber a quiénes les corresponde la actualización de sus saberes. En el boletín oficial también se estableció la ley de blanqueo de capitales, que en un ratito vamos a estar profundizando con el señor Salvador Di Stéfano. Cae la venta de inmuebles. La caída en la actividad económica también sacude el mercado inmobiliario. Las dos entidades que agrupan a los intermediarios locales advierten que la venta de propiedades en el primer semestre cerró a la baja. Incluso en la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, estiman que la merma llega casi al 30% si se compara con 2014. Sin embargo, confirmaron los especialistas, los precios no ceden. Juicio por electrocutado en el Café de la Flor. La fiscal Piazza Iglesias pidió cuatro años de prisión para el dueño del bar y cinco años para el electricista, tras ser acusados por homicidio culposo en la muerte del bajista de la banda Raras Bestias, quien falleció electrocutado en el lugar en octubre pasado. En paralelo, en los próximos días, se presentará una acusación contra un inspector municipal que por incumplimiento, en este caso, de los deberes de funcionario público. Te recordamos que toda esta información la podés checar en la página web de la radio www.lt3.com.ar Allí tenés toda la información que se genera, que genera la emisora, toda la información que podés profundizar, esta que te contábamos y mucha más. También tenés toda la data vinculada a la programación de LT3 AM680 y como siempre te invitamos porque allí tenés los links vía streaming de audio y video para que puedas vernos aquí en el duplex y escucharnos durante las 24 horas a través de este link vía streaming la radio LT3 AM680. Gracias, Negrita. Miren, escuchamos esta buena música que está poniendo el chino Chinela. No sé qué se está. ¿Eh? El chino está por ahí. No, el chino sí, no sé qué es lo que estamos escuchando. Como en exce debe ser, ¿no? Ah, parece que sí. Pero suena negro así, pero... Pero ese sí. Qué linda es la música a la mañana, ¿eh? Hay que poner música, pongan un poco de música. Mientras la escuchan nosotros pongan música en el fondo. Sí. ¿No hacen esas cosas? Sí. ¿Cómo no? Poner música, televisor, hablar con los vecinos, todos juntos, todos juntos. No, todos juntos. Yo creo que una cosa por ver. No, bueno, a veces una cosa por ver. Sí, pero... A veces todos juntos. Bueno, hablando de todos juntos tenemos el video viral. Queremos hacer conexión con ustedes, por eso le voy a pedir a Marra Sheffer que haga conexión, ya hicieron conexión con ustedes. También lo tenemos a Salvador y Stefano que ya vamos a hablar de platica, vamos a hablar de plata, vamos a hablar de economía. ¿En cuántos dólares estima el gobierno que traerá el blanqueo de capitales? Y eso, ¿dónde va a ir a parar? ¿Dónde va? ¿Tu bolsillo va a ir a parar? Me hizo así del otro lado del video. Vamos a ver, ahora hablamos con él. Marlita, dame una línea con la gente, por favor. Bueno, 3, 4, 1, 3, 30, 33, 33, como siempre. Che, perdón, creí que era de rojo, discúlpeme. Ay, no, te equivocaste, Marra era de azul. Entendí mal el mensaje. Igual rojo y azul es el color de los superhéroes. Súper. Con el blanco nos vamos para Francia. Hasta Salvador se vino. Igual lo que te quiero comentar es fundamental. La cantidad de gente que me está pidiendo el video viral, diciendo, ¿cómo nos lo van a mostrar? ¿Cómo nos lo van a mostrar? Claro. ¿Cómo nos lo van a hacer solo para ustedes? No, por lo menos, así que, no sé, te digo que acá. ¿Vos no te enojás, Gato, que yo no te haya escuchado? No, pero pasa siempre, por eso no me enojo. No, no me podés, Salvador, defendé. Salvador, vos me conocés, somos amigos. Te lo dices porque en favor. Pero te lo digo de corazón. ¿Cuánto champán juntos? Y, va, varios. Por eso, defendé. Lo hice porque te quiere. Menos o uno. Es sordo. Anoche tuviste. Ah, claro. Es sordo, es sordo. ¿Tuviste anoche o no? No. Sordo selectivo, a veces. ¿Vos estás de azul también, Salvador? Sí, de azul. De corbata. Está flojo de corbatita. Muy bien, por favor. Rosa y tradicional, digamos, camisa blanca, pantalón gris, zapato marrón. La corbata no es tan tradicional. Bueno, lo que pasa es que si el conjunto es tradicional, la corbata tiene que ser no tradicional. Por algo te tienen que mirar, ¿viste? No tengo ojos azules, no tengo pelo. Tenés pala, tenés pala. Tenés pala, tenés pala, tenés pala, tenés pala, tenés pala, tenés pala, tenés pala. Sí, vamos a dejar la marrita que nos redondee la idea porque le están pidiendo el... Estamos dispersos, disculpen. Sí, pasa a las mejores familias. Te digo que aparte del video viral, ¿qué pide la gente esto? No sé, Monchi, si será posible, si Flavia lo permite. Pero piden que el gato greco esté parado, lo quieren ver... Dicen que hay un club de fans del gato greco, lo quieren ver parado y sin auriculares. Y sí, y sí. Yo también quiero. Te levante él, no, está bien. O sea, yo lo veo todos los días parado, pero yo quiero compartir con las chicas. Y el lindo guacho, ¿no? Salvador, nosotros agarramos lo que se caiga de él. Exactamente. Al lado va. Vamos. Vamos al lado. Vamos al lado. Y vamos ahí lo que va cayendo, pliqui pliqui, alvia la bolsa. Bueno, ¿me va el video viral o no me va el video viral? Ah, no creo que vaya un... No, no tengo que autorizar el video. Bueno, a ver, lo puede pedir, además, lo puede pedir directamente el gato greco, que es el héroe este héroe. No, con una docena de empanadas, una tablita de fiambre y un par de vinos, sí, si no, no, no sale. Sí, deseo conseguido, pli. Ya vemos cómo lo conseguimos. Bueno, Rigoberto, amigo nuestro, Rigoberto Guate, dale, ok, entonces, vamos a ver el video de qué pasaba ayer, a ver, qué pasaba ayer en este programa. Cuando un jugador es insultado por el mismo hincha, o sea, en ese caso el hincha puede insultar a un jugador cuando no le salen las cosas. Cuando se va a otra institución, el que termina siendo el culpable es el jugador. ¿Se entiende por dónde quiero ir? No, pero si volví a decir. Es cierto. Bien, lo volví a aquel lado. ¿Alguno entendió? Pasen los que están ahí, vengan y explíquenlo a ustedes. A ver, vení acá, Guate, vení acá. Qué pelotazo, fue durísimo. Bueno. No, pero me miraba con atención, yo pensé que me miraba. Yo también te miraba con atención, pero no te entendía. Sí, te miraba con atención, yo estaba pensando en otra cosa. Claro, eso pasa, ¿no? Te lo mirás, pero pensás en otra cosa. En la escuela no te pasa, te pasaba eso. Estaba ahí colgado de una palmera y te preguntaba, ¿no es cierto? ¿Entendió, Balestra? Sí, obvio. Bueno, pase y cuéntelo. Son cosas que pasan. Es así. Bueno, ¿tenemos una recomendación? Sí, como siempre te contamos, bueno, en realidad en este caso tiene que ver con aquellos beneficiarios que tienen las tarjetas de la red del link. Vos podés, si querés, no necesitas llegar a un cajero automático porque existen puntos link que podés chequear a través de pluspagos.com. Allí tenés todos los datos de estos puntos links. Podés llegar en forma segura, cómoda y rápida a hacer una extracción de dinero en un efectivo diario. Hasta 3.000 pesos por día podés estar extrayendo. Y también, si sos cliente del Banco de Santa Fe y también utilizás estas tarjetas, podés hacer un pedido de crédito directo. Así, un pedido de crédito directo para los clientes del Banco de Santa Fe. Gracias, Flavia. De nada. Que no se nos escapen dos temas porque si no vamos a charlar un montón de cosas. Blanqueo de capitales y además la compra puerta a puerta que se volvió a abrir. Vamos, creo que es la más, no sé, la más por ahí. Pues si querés vamos con la compra puerta a puerta. Por eso, digamos. Vamos a comenzar el correlato de todo lo que es traer un bien desde el exterior a la República Argentina. Vos, por ejemplo, si viajás en avión, aquellas personas que tienen la suerte de poder ir a Brasil, ir a Uruguay, Europa, Estados Unidos, cuando vos llegás tenés una franquicia de 300 dólares. Y si venís con la familia, tiene cada integrante de la familia 300 dólares de franquicia y 150 dólares tiene el menor. Si llegás a comprar algo en el free shop del aeropuerto, tu franquicia se multiplica por dos. Son 600 dólares la franquicia, este del mayor y 300 la del menor. Una vez que vos superás ese monto, o sea, vos tenés que declarar todos aquellos bienes que tienen que ver con la tecnología. Podés traer libros, podés traer ropa, podés traer zapatos, podés traer media, que eso no te van a cobrar. Ahora, todo lo que tiene que ver con la tecnología te van a cobrar por encima de la franquicia un impuesto de 50%. ¿Siempre? Siempre. A ver, si vos no lo declarás y pasás, pasás, te pasariola. Si vos no pasás, te van a cobrar. Dicen, bueno, uno, dos, tres, 750 dólares, una pareja, un hijo. Si trajiste dos iPhone sobre uno, 700 dólares por 50%. Si vos te vas a un país limítrofe, eso pasa dividido dos. O sea, si nosotros no vamos a Paraguay, básicamente lo que te van a pedir es que, dijimos 300, 150 por mayor y 75 por menor. Si vos, sobre el excedente, el 50%. Si vamos en la compra puerta a puerta, ¿cómo es la compra puerta a puerta? Tres variables tenés que tener en cuenta. Primero, que no podés hacer más de 5 por año. Segundo, que no podés exceder los 50 kilos por año. Y tercero, que no podés exceder los 1.000 dólares por año. El monto mínimo, el monto de franquicia es 25 dólares. O sea, que es extremadamente bajo el monto. Con lo cual, si vos compras un iPhone que es los 725 dólares, vos vas a pagar 700 dólares, que es el excedente de los 25, multiplicado por 1.5, lo vas a estar pagando en 1.250 dólares, más los 25, 1.275 dólares. O sea, que es una cifra importante, porque vos fijate que está casi duplicando el valor del iPhone. Y ahí vos, por ejemplo, compras un iPhone, como vos decís, ahí metes tarjetazo. Bueno, todo depende del arreglo que vos hagas con la persona que lo compré en Estados Unidos. Porque vos haces la compra online, ¿no es cierto? Sí. A piripipi. Lo compras como vos quieras, con tarjeta o lo que sea. Voy a decirle algo a la gente que viaja, o a aquellos que no viajan y escuchan a los que viajan. Los que viajan son bastante mentirosos. Porque vienen acá y te dicen, lo compré baratísimo. Pero no compré en 12 cuotas en Estados Unidos, a ver si no entendemos. Efectivo, claro. O sea, tenés que ponerlo, ¿me entendés? Porque hay gente que dice, me compré una computadora bárbara afuera. ¿Cuánto la pagaste? 1.000 dólares, 15.000 pesos. Y acá la conseguí por 15.000 pesos en 12 cuotas. Y cuando vos la conseguís acá, 1.000 pesos en 12 cuotas para tu empresa, la podés bajar de ganancias. Cuando vos compras afuera, ¿qué ticket te da? No podés venir acá y decir, me compré una computadora afuera. No, pero tenés que ir con el efectivo, digamos. Es para que el que... Es para que el que tiene, tiene efectivo. Pero convengamos que financieramente a veces te conviene comprarlo acá y no comprarlo afuera. Lo que es tecnológico. Lo que está muy barato en el exterior es la ropa. La ropa es extremadamente barata. Nos damos cuenta de cuán cara está aquí, ¿no? Y sí, tiene que ver con también la mano de obra. Mucha ropa que vos compras en el exterior es china. Y la ropa que compra acá está hecha por mano de obra argentina. Gente que se le paga todos los aportes patronales. El tema es el siguiente. Más de 1.000 dólares no podés comprar. Con lo cual, si te compras un iPhone y cualquier cosita, ya está. Pero te sigo con el ejemplo. Nosotros nos ponemos en esta computadora. Vos te ponés, le compras a Piripipi en el exterior. Después, tenés que emitir un BEP, que es un certificado por el cual vos te liquida electrónicamente el impuesto y lo vas a pagar. El famoso BEP, con lo cual se pagan los impuestos en los bancos y toda esa historia. ¿Te lo va a mandar correo argentino? Sí, solo sí, pese menos de 20 kilos o valga menos de 100 dólares. Si no, tenés que ir a buscarlo. O sea, es muy engorroso el puerta a puerta. ¿Me explico? Sigue siendo muy, pero muy engorroso. Yo no creo que va a generar ningún cambio en la República Argentina porque básicamente no es económico. Y esto es en materia de tecnología, pero ¿qué pasa con otros rubros como, por ejemplo, calzado, indumentaria? Te van a cobrar. Igual. Pero, digamos, la diferencia de precio es notoria. Claro, pero lo que pasa es que podés comprar hasta 1.000 dólares. Tenés un tope de 1.000 dólares, 5 compras y tenés un tope de 50 kilos. No podés traer más de 50 kilos de zapatillas. No, pero, digamos, tenés, qué sé yo, zapatillas de 10 dólares que te pesan a lo mejor 300 gramos. Yo te voy a hacer una aclaración. Digamos, yo he viajado a Estados Unidos. En Estados Unidos lo que vale 10 dólares no es marca. No importa, pero eso va en el gusto de la gente. Es como que la gente va a Estados Unidos y dice, me traje una zapatilla de 10 dólares. ¿Cuánto te duró? En una china. Está bien. O sea, la zapatilla en Estados Unidos buena vale lo mismo que acá. Está bien, pero ahí no nos podemos meter en el gusto de la gente. Ah, no, está bien. Digamos, pero eso es una compra real. Hay gente que dice, bueno, 10 dólares son 150 pesos, me trajo un par de zapatillas, me duran 6 meses y dice precio. Hice negocio. Digo, esto también es real. Y te digo, no tanto porque sea una cuestión que uno aspire o quiera, sino que es algo que se ve. Es más, la compra puerta a puerta se viene generando desde hace ya muchos años. Con los cambios en las modalidades y en las cuestiones impositivas, a lo mejor se van modificando los hábitos también, pero se usa. Sí, lo que pasa es que son 15 mil pesos que tiene cada habitante y todo el trámite te digo que tenés que estar preparado para hacerlo. Yo me parece que no va a generar un impacto en la economía por el cual se van a fundir un montón de comercio por esto. Vos pensás que no, vos creés que no. No, porque hoy la gente está muy acostumbrada en Argentina a la compra en 12 cuotas, por más que sea chiquitito. Sí, eso es buenísimo. Eso es verdad, eso es cierto. La 12 cuotas es buenísimo. Entonces, vos cuando vas afuera tenés que comprar el iPhone, tenés que poner los 700 dólares. Yo te puedo asegurar que cuando lo ponés te duele un montón. Yo coincido que financieramente en materia de tecnología muchas veces te conviene comprar en el país, no solamente por todo que decís que es cierto, sino que inclusive vos te pasa cualquier cosa y tenés la respuesta aquí. Tenés la garantía aquí. Y en el exterior, bueno, lo compraste, te viniste y arreglate si te pasa algo, ¿no? Sí, nos fuimos todo el tiempo con este tema y Blanqueo Capital está tremendo. Así que tirame un poquito de data y vos lo dejamos para después el corte. Bueno, como vos quieras. Arranquemos. Bueno, cómo va a ser el mecanismo, ¿no? Porque te quería preguntar esto, hay gente que me ha comentado que, por ejemplo, te abrieron, sin que vos lo solicites, una cuenta corriente en dólares, en el mismo lugar donde vos a lo mejor tenés un plazo fijo, o sea, o el banco te manda una notificación, ¿usted tiene a su disposición una caja de ahorro en dólares? Digo, ¿esto tiene que ver con el tema del Blanqueo Capital? No, no, no tiene nada que ver para nada. Lo que pasa es que en la Argentina se dio una situación en los últimos tiempos que es un cambio estructural del sistema financiero argentino, que nosotros durante la época de Cristina se daban todos los créditos básicamente en pesos y no se daban crédito en dólares. Y hoy el menú de oferta crediticia que tienen los bancos tiene una muy buena oferta crediticia en dólares. Por ejemplo, vos podés sacar un crédito al 22, 30% en pesos y a vos misma te pueden estar ofreciendo un crédito al 5% en dólares. Hoy, con tipo de cambio fijo, conviene más sacar un crédito en dólares que un crédito en pesos. Entonces, ¿qué pasa? Para instrumentar todo eso, empezaron a abrir la caja de ahorro en dólares. Si vos tenés que pagar al exterior, tenés que hacer depósitos, empieza el puerta a puerta, vas a tener que tener dólares. Entonces, ¿qué pasa? Todas las empresas, todos los bancos están ayornando y brindando esa caja. Por ejemplo, mi caso personal. Yo tengo una cuenta personal en el banco Piripipi. La saqué en los 90. Y tenía caja de ahorro en dólares. Después saqué mi SRL en ese mismo banco y no me dieron cuenta en dólares. Y hace unos días atrás me dieron la cuenta en dólares, pero porque va a salir una oferta crediticia y no tiene nada que ver con el blanqueo. Bien. Súper interesante. Ahora, cuando volvemos al corte, ¿cómo sigue la economía? ¿Nos quedan cuántos meses? ¿Seis meses? ¿Cinco meses? Cinco. Cinco. Bueno, no, en realidad nos queda lo que nos queda de vida. Pero a ver qué hacemos de acá a fin de año. Vamos a estar bien. Te adelanto que vamos a estar bien. A la vuelta te lo puedo. Bueno. Tanto a la vuelta. Yo espero que estemos bien en materia futbolística. Armando habló con Jorge. Le dijo, ¿querés venir? Jorge dijo sí. ¿Quién pone la plata? ¿Quién pone la plata? Salvador. ¿Tenemos invitada? Tenemos invitada. Ana María Joa, que es una escritora argentina renombrada, que ya les vamos a contar quién es. Escribió este libro que se llama Hija. Muy interesante el planteo que hace en este libro. En un ratito Ana María está sentada con nosotros contándonos sobre su libro. Lujo total. Si estás buscando el sistema de cable, express.com.ar 0810 555 3977. Estoy como... ¿Perdido? No, no, estoy relajadísimo. Ya quería hasta las 12 acá. Sí, está bueno, pero bueno. Seguimos hasta las 10, así que... Pequeño corte, ya volvemos. Entámosle. Dale, vamos a más. Se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz vivir como un portal. Como no logró matarme, me regaló una visión para... Escribete. No, 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 no. porque no nos organizamos que mal que la gente no nos ha regalado es orden y progreso orden y progreso tenemos un mensaje para Salvador Di Stefano por favor Marra Sheffer que dice exactamente porque Salvador es un clásico esperate que no tenemos capaz que esté apagado el micrófono capaz después estas cosas suceden en vivo ahí estamos te estaba diciendo justamente Salvador es un clásico de la T3 y bueno cuando decimos clásico aparecen algunos mensajes que también son clásicos en la columna que hace tradicionalmente en el día de hoy y llega un mensaje que el que se enoja pierde acordémonos apostamos a folclores muy fuerte de canalla a canalla dice el mensaje que nos llega por Whatsapp 341-330-3333 Salvador cuando hace el asado lo hace de un lado crudo y del otro lado quemado porque no sabe dar la vuelta que atrevido que atrevido que atrevido no sé igual sobozo duro también igual Salvador es bueno el chiste a ver a nosotros preferible comerlo de un lado quemado y de otro crudo que todo crudo porque el frío no puede hacer el asado listo yo creo que echaría por aquí un manto de piedad y le preguntaría Salvador bueno como es el sistema de blanqueo de capital el sistema de blanqueo de capital es muy sencillo durante 12 años digamos durante 70 años en la economía argentina no vamos a poner solo el kinderismo la presión tributaria ha sido enorme y muchas empresas han tenido que pasar a la informalidad por poder salvar el negocio claro cuando vos tenés un negocio que la mitad está informal que no paga ningún impuesto y la otra mitad paga impuesto con la parte informal ganas mucha plata y se te empieza a acumular la cantidad de plata y esa plata cuando la querés disponer para pasar de comprar un bien de cambio a comprar un bien registral querés comprar una casa un auto te encuentran un señor que te dice origen de fondos y si el origen de fondos no dan no compran ni el auto ni la casa entonces era muy común hablar con la gente decir yo tengo para comprarme ese auto ¿por qué no te lo compraste? no la tengo blanca entonces a ver lo que se está haciendo en el gobierno de Macri es decir desde diciembre del 2015 en adelante empieza otra Argentina ahora vos lo que hiciste en negro antes blanqueamelo y te cobro una multa de 10% claro mínima en comparación con lo que te hubiesen cobrado si tuviste que pagar el 35% de ganancia 21% de IVA 3,5% de ingreso bruto derecho a registro y el mercado lo tomó bien eso el tipo que tiene guita lo tomó bien ¿por qué? porque está la mujer ¿eh? está la mujer para explícamelo y claro está la mujer al lado que le dice querido nos vamos a comprar la casa y si no la tengo blanca y ahora cuando la mujer escucha escucha blanqueo y dice blanqueala querido y comprémonos la casa esta es nuestra oportunidad comprame un autito te quiero preguntar Salvador ¿quiénes quedan exentos? y me refiero a qué actividad ha llevado que vos juntes ese dinero ¿todas? 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 absolutamente todas la economía argentina en un 40% aunque sea legal tráfico de armas quiero decir bueno a ver la pregunta del millón es la siguiente cada persona que va vos no podés ir con un monotributo y decir vengo a blanquear cinco palos verdes ¿me explico? a ver se requiere un mínimo de formalidad te van a mirar te van a decir a ver si vos sos una persona que tiene un negocio durante 15 años y va a blanquear a lo mejor un millón de dólares y tener una venta de 3 millones de dólares al año es razonable que blanquee eso ahora si vos te dedicás a ver hay un montón de eventos muchachos que se hacen en el interior que nadie paga en blanco y te dicen vení al evento déme un par de cosas tirame un vaso con agua salud chicos entonces esas cosas se pagan pasan y se pagan en negro no te bañó de ahí pero bueno estoy haciendo todo lo posible la pregunta es todo ese dinero se va a terminar blanqueando y va a ser bueno para la economía entonces como se blanquea de varias formas dejándolo dormido durante 6 meses en un banco y liberándolo el año que viene con lo cual el año 2017 va a ser un año de gran crecimiento en la economía argentina a nuestro juicio va a crecer entre 4 o 5% la estimación de nuestra consultora 30 segundos y por otro lado la gente que blanquee puede blanquear dándole la plata al gobierno por 3 años a tasa cero y esa plata al gobierno la va a gastar en 3 cosas primero pagando la sentencia jubilatoria segundo haciendo ruta tercero rescatando parte de la deuda y bajando la tasa de interés así que baja de tasa de interés mayor inversión vial y pago a los jubilados son los signos de la reactivación económica desde el 1 de octubre de este año hasta todo el 2017 hasta el 1 de octubre de este año a remarla no me pregunte nada porque vamos a estar mal perfecto ok clarísimo listo más claro échale agua que acabo de que es lo que acabas de hacer arriba se ha derramado emoción bien amigo querido gracias a los gracias a los vamos a ir al móvil el toro urbano que está del otro lado te escuchamos estamos ahí donde está la noticia móvil vivo móvil en acción gusto de saludarlo amigazo como les va amigo estoy de fiesta no lo puedo creer donde estoy buenísimo invita plaza montenegro aquí se está desarrollando el foro de energía sustentable en realidad es el foro ecológico en realidad hay un montón de pequeñas estaciones a donde pasar y encontrar soluciones para esta vida moderna sobre todo sin consumo de energía estamos con la subsecretaria de medio ambiente de la municipalidad Cecilia Mijich está buenísimo esto hola buenos días y la verdad que está muy lindo así que esperamos que vengan los vecinos a compartir con nosotros estos dos días de jueves y viernes de este foro de medio ambiente para conocer las propuestas que tenemos bueno quiero mostrarles esto rápidamente acompañame Ceci y me vas contando algunas cosas de estas bueno esto tiene que ver con energía solar justamente así es este es el stand de energías renovables acá vamos a tener una muestra de secadores solares cocinas solares calefones solares paneles solares y todas las alternativas que hoy existen para poder compensar el consumo de energías por fuentes no renovables con lo cual bueno aquí aquí están vamos a estar con una muestra quiero mostrarles esto un segundo ahí está está mostrando el termo solar este Ramón con este vas a la plaza a las 2 de la tarde te volvés a las 8 de la noche y tomaste 14 mate 14 termos y nada sin necesitar ves se calienta ¿cómo funciona? el sistema es muy simple es como un termo común y corriente uno le saca la tapa lo llena de agua coloca la tapa y simplemente lo orienta hacia el sol abre los espejos y espera a que se caliente ¿en cuánto se calienta? si el día está soleado un día despejado no importa si es de invierno o verano 30 o 40 minutos ya tenés el agua para el mate y si lo dejás una horita más o menos el agua llega a hervir o sea te puede hacer té, café, mate cocido una sopa rápida lo que quieras golazo chicos muchas gracias te digo por ahora caro pero en un par de años esto sale dos mangos chicos claro, claro que Dios te oiga que Dios te oiga Cecilia ahí está bueno aquí estamos tenemos la cocina solar también aquí acá está la cocina solar bueno la parrillita y la posibilidad de cocinar cuando el sol refleja en esta pantalla se calienta y bueno cocinamos ahí se cocina cualquier cosa todo bien y quiero mostrarles que tenemos un poco de tiempo quiero mostrarles dos cosas más la primera tiene que ver con allí el calefón solar el calefón solar ese nos soluciona realmente la historia me encantaría tener uno encima para llevarlo claro bueno acá en Rosario tenemos instalados en los polideportivos municipales fue una incorporación reciente en donde bueno tenemos posibilidad de los vestuarios de calentar agua se puede calentar agua y ducharse la ducha urbana sería y esto chicos y con esto vamos a terminar estamos compartiendo con Ceci Mijich acá se ponen los auriculares porque hay música de pajaritos acá generamos una plaza esto ¿qué significa este cuadrado verde? bueno este cuadrado verde son los 12,5 metros cuadrados que cada uno de nosotros que cada rosarino tiene en la ciudad disponible o sea este es uno de los indicadores ambientales más importantes para nosotros porque nos posiciona primero en Argentina y cada rosarino cuenta con este espacio verde de verde urbano esto cada uno tiene que reclamar este verde chicos ¿cuánto es? 12 12,5 metros cuadrados 12,5 metros cuadrados de verde corresponden a cada rosarino ¿dónde está el tuyo? Emiliano Toro Urbano quiero más notas como esta te felicito además mirá qué linda pareja que hacen los dos qué linda que estás Ceci no sé si lo dijiste no en serio mirá qué linda pareja que hacen los dos muy bien creo que son solos que se piense un rato charlando estamos sentados en el banquito como para empezar a envejecer como para empezar a envejecer y quedarse charlando escuchar los pájaros y ver el atardecer divino un dato más a partir de las 11 de la mañana gente que tiene que trabaja con la reparación en general bicicletas ropa bueno todo ese tipo de cosas carteras libros que uno tenga ahí roto o fuera de uso lo va a poder reparar aquí que va a haber un grupo de reparadores totalmente gratuito hasta las 5 de la tarde fomentando la economía colaborativa perfecto reparadores tráete la bici Valestra sí señores gracias Ceci gracias Toro un abrazo enorme para los dos hasta luego gracias chau chau muchas gracias recomendación y ya vamos para la entrevista sí por supuesto que siempre tiene que ver con tu seguridad y la de toda tu familia si querés estar seguro sabés que tenés que acceder al grupo emerger que tiene cobertura nacional y que piensa en vos y en todos los que vos querés es muy sencillo ingresás a la página www.grupomerger.com tenemos invitada te lo contamos hace un ratito ahora la vamos a presentar oficialmente Ana María Yuga está con nosotros les estoy mostrando la tapa de su último libro que se llama Hija una escritora de nuestro país multipremiada si no me equivoco en el 2014 premio Conex Platino entre tantos otros premios y premio nacional que es más importante que es más importante bueno Hija es el libro que venís a presentar me encantó el formato diferencial de les cuento un poco y ahora Ana María nos va a contar pero en cuanto al formato literario vos vas leyendo la novela que está situada en un contexto real de la Argentina pero mientras vas leyendo la historia como testigo de la historia también vas leyendo el diario que va haciendo la propia escritora sobre las dificultades o desafíos que se le va presentando en la escritura de la novela ese diario tuyo particular como escritora me pareció muy interesante me echaba en la historia ah que bueno que bueno que te interesó yo dudé mucho de si dejarlo o no dejarlo porque de hecho la historia se puede leer perfectamente sin el diario incluso lo propongo antes de empezar el libro digo bueno esta novela está acompañada por el diario de su construcción que el lector lo puede saltear o no si estás haciendo mira me recordó un poco inclusive hasta Rayuela que tiene esta esta forma diferencial de leer que es un libro clásico de Cortázar digo es interesante para aquellos que nos gusta la lectura y a los que no les gusta también para arrancar de poder leer un libro de distintas maneras ¿no? si si por supuesto a mi como lectora me pareció interesante que el lector pudiera saber bueno de donde saqué los materiales que inventé que me contaron es una curiosidad que yo tengo siempre bien y las dudas que se le van planteando al autor mientras está escribiendo bueno hija es un nombre que nuclea a toda una historia que tiene un contexto real histórico argentino y que en realidad evoca o por lo menos trae a colación una situación que nos pasa a todas las madres y padres con nuestros hijos ¿no? de alguna forma sí, sí solo que esta hija es espantosa por lo menos a las mías no se parece pero sí los sentimientos de la madre digamos todo ese juego alrededor del tema de la maternidad yo creo que sí eso es absolutamente compartido ¿no? por todas las las madres y de alguna manera los padres están también involucrados hay una cuestión que uno siempre se pregunta bueno para situar un poco a nuestros oyentes y televidentes hija está situado en el contexto histórico de la dictadura militar argentina esta pareja no, no perdóname no empieza sí, claro empieza cuando los padres se van exiliados a Francia exacto cuando se van a Francia y cuando regresan buscan su hija y la tienen aquí en Argentina y se encuentran con esta realidad digamos que la hija no es lo que esperaban que bueno puede ser que nos pase todos los padres pero puede ser que en una crianza normal para llamarlo después definimos qué normalidad o no una hija salga realmente muy diferente a lo que son sus padres bueno cuando uno tiene hijos descubre que sí que los hijos son completamente diferentes a los padres los hijos son seres humanos normales distintas de la mamá distintas del papá y eso solo ya es tan tan perturbador que se merecía una novela así claramente bueno aquí aquí tenemos entonces el libro para que ustedes lo identifican ya en venta en las librerías aquí en la ciudad de Rosario hija y bueno la suerte de tener a Ana María ayuda con nosotros para que nos cuente un poco de qué trata esta novela Natalia es el nombre de la protagonista de esta novela y bueno la tenemos que conocer a través de descubrir estas páginas así que muchas gracias por la visita al contrario muchísimas gracias a vos gracias muchas gracias Ana María amigos vamos a escucharte a vos ahora 5282 680 buenos días chico Monchi y Flavia lindísimo programa los veo todos los días por favor un pedido para la municipalidad del distrito de la calle Francia el 4200 y Uriburo por ahí creo cuando van a limpiar las zanjas por favor es una vergüenza la mugre yo pago impuestos como muchos otros vecinos y otros que no a una cuadra de avenida Bulebarsegui todo zanjo el muchacho de Naxio el que le habla es Ricardo Arrabal papá de Manolo Arrabal arquero que tuvo argentino una de sus figuras que después fue vendido a Chacarita en Bolivia estuvo en muchos clubes miren han puesto en la página de ellos que se recauda a fondo porque está necesitando urgente en un mal estado y yo quería a ver si ustedes pueden colaborar que desmientan esa versión que desmientan son bastante ligeros los argentinos para eso para eso sí para el fútbol van último muchas gracias muchachos un abrazo bueno muchísimas gracias por todos los llamados los escuchamos atentamente después los seguimos en la radio en el 5282680 también en el whatsapp 34133033333 anoche la ciudad de Rosario recibió una visita de lujo una visita que busca que los seres humanos estemos mejor en el mundo llevando su mensaje una persona que tuvo una vida sumamente difícil sumamente difícil ella es descendiente maya se llama Rigoberta Menchutum y bueno fue premio Nobel de Paz en 1992 y anoche tuvimos el honor de contar con su presencia y que nos transmita sus conocimientos ancestrales tan tan necesarios para nuestra supervivencia en este planeta básicamente sí básicamente bueno la exposición son muchas las temáticas que Rigoberta Menchutum toca habitualmente y que muchas veces tienen que ver con los lugares que va visitando y con las necesidades que se van generando pero en este caso invitada por la Fundación para la Democracia Internacional lugar donde estuvo disertando la temática rondaba en cuanto al acceso al agua potable se habla siempre de cuestiones básicas para el ser humano bueno el agua es una de ellas y sin embargo hoy en el año 2016 hay muchas poblaciones que no tienen acceso al agua bueno en torno a esto estuvo hablando Rigoberta Menchutum disertando allí en la Fundación para la Democracia Internacional pienso que la ciudad de Rosario es muy antiguo tiene mucha historia y creo que es un punto muy importante también para Argentina yo hubiera querido que también pudiéramos destacar algo en Buenos Aires pero no hay nada mejor que empezar en un lugar donde le tuve cariño desde que lo conocí hace 23 años así que volver acá es un sueño es una oportunidad es un tesoro y gracias por esa hospitalidad de ustedes realmente yo creo que en cada región vamos a encontrar especificidades de los problemas y cómo cómo caracterizar digamos la problemática pero también cómo caracterizar la solución lo que se trata de Guatemala tenemos varias realidades uno es cómo preservar las cuencas porque muchas de nuestras comunidades somos dueños de nacimientos de agua ser juez y parte de los hechos es una tarea histórica es una tarea más complicado que verlo de lejos entonces yo quiero estar adentro y a la vez juzgar adentro bueno ahí la estábamos es muy claro lo que dice el cierre ayer de su charla fue magistral porque básicamente definían eso como el que no llora no mama que si vamos a quemar la cubierta y nos vamos a casa hasta el mes que viene y dejamos encima la cubierta en el medio de la calle no vamos a solucionar nada sí claro el compromiso pleno pleno y si te callas sos parte es así es complicidad bueno y esta cuestión de no ceder no aflojar en los intentos en la toma de conciencia mientras les contamos esto para quienes nos ven en televisión les contamos que la líder indígena guatemalteca estuvo visitando la comunidad de la primavera en la provincia de formosa donde habita gran parte de la comunidad como argentina bueno estuvo allí visitando para ver la calidad de vida de los hermanos originarios en especial en lo que se refiere al acceso al agua potable esta temática que es la que la trajo en particular a la argentina a nuestra ciudad pero bueno obviamente haciendo un poco raconto y relevamiento de toda la situación en ese contexto Rigoberta advirtió que hay existen muchas fobias en contra de los indígenas en general tenemos que hablar de muchas veces hablamos a nivel internacional de lo que es la discriminación a veces vinculada al color de la piel o a las religiones y es como que a veces sentimos que la discriminación pasa en otros países y no nos damos cuenta de a qué punto estamos en la misma en qué punto estamos en la misma situación aquí en argentina así que bueno esta era parte de la visita que hacía Rigoberta Menchutum allí a la comunidad de la primavera en formosa decíamos que fue la fundación para la democracia internacional la que invitó a esta premio nobel de la paz del año 1992 que obviamente la estuvo acompañando en todo su recorrido su titular Guillermo Upey presidente de la fundación para la democracia internacional hablaba obviamente de esta gran posibilidad y del honor de tenerla Rigoberta Menchutum aquí en la ciudad de Rosario Sí, lo verdaderamente es un placer enorme que esté en nuestra querida Rosario una premio Nobel de la paz con la calidez con el compromiso y con la sensibilidad de Rigoberta Menchutum nosotros hicimos un acuerdo que va más allá de un convenio ¿no? un convenio es lo escrito pero verdaderamente lo más interesante que hemos descubierto que tenemos un camino un camino juntos un camino en forma conjunta a nivel de de las entidades un hermanamiento de las organizaciones para para hacer un recorrido siempre en defensa de los derechos humanos siempre en defensa del que menos tiene de las de las minorías y hemos empezado con dos puntos a nuestro criterio más que interesante que uno es el derecho al agua al agua como concepto de de derecho de vida ¿no? como derecho humano de vida y hemos ido a Formosa a la primavera donde están el los los que tienen aproximadamente unas 5.032 hectáreas y y hemos pisado la tierra juntos hemos caminado el lugar hemos escuchado y hemos hablado con la gente y el primer paso es decidir que los equipos conjuntos de las dos entidades de la Fundación Rioberta Menchutum y la Fundación para la Democracia Internacional puedan trabajar para para explorar y para identificar cuáles son las necesidades en cuanto precisamente con el tema del agua cuáles son las necesidades cuál es la calidad de agua cuál es la cantidad de agua y poder de ahí sacar un diagnóstico para poder ejecutar por un lado y por el otro lado estamos en forma conjunta también realizando a partir de la semana próxima un trabajo en Guatemala donde vamos a investigar la esclavitud contemporánea que es nuestro interés fundamental dentro de Guatemala en la Caña de Azúcar Bueno ya estábamos escuchándolo a Guillermo Opey el presidente de la Fundación para la Democracia Internacional justamente Monchi vinculado a esto el acuerdo que se hace entre las dos fundaciones para la Democracia Internacional y la Fundación de Rigoberta Menchutum tiene que ver con ampliar estos estudios en particular se viene a hablar del acceso al agua potable pero bueno el flagelo de la esclavitud contemporánea que padecemos aquí en Argentina que se padece también en Guatemala obviamente que aúna estos esfuerzos por primero mostrarlo que aún en el año 2016 sigue pasando y luego combatirlo de alguna forma y para esto son importantísimos la vinculación de los estados pero bueno por esto se comienza y de esta manera pasaba Rigoberta Menchutum por aquí por la ciudad de Rosario usted lo ha dicho vamos a hablar cerramos este programa con Fuchi Gato bueno del técnico de la selección Monchi porque se suman más nombres a esta gran posibilidad que tiene Russo Bausa como Descartes si se quiere Balestra 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 también puede ser sin ningún tipo de dudas bueno ayer mencionaba Armando Pérez que tanto Bianchi como Ramón Díaz son algunas de las posibilidades pero el deseo de muchos de todos conducen a Sampaoli Sampaoli y ya ayer también admití Armando Pérez que tuvo una comunicación telefónica tiene lo que hay de Sampaoli acá la cuestión es lo económico el dinero la cláusula de rescisión va a viajar a Europa a España precisamente se va a reunir con Sampaoli de hecho ya lo hizo telefónicamente con Mascherano con el papá de Lionel Messi con Jorge lo quiere hacer con ellos mismos en los próximos días y el viernes de la semana próxima se puso como fecha límite para la elección del técnico de la selección argentina decía el elegido es Sampaoli el tema la traba la cláusula el dinero son 6 millones de dólares vos no lo vas a pagar yo tampoco la AFA no tiene dinero ¿quién lo paga? si me lo piden por ahí qué sé yo no será tengo la hora 12 bueno en su momento Sabela cuando fue técnico de la selección argentina tenía una cláusula también con Arabia Saudita porque estaba ya viajando a ese país y tenía todo firmado después se lo terminaron descontando 6 meses del salario lo va a pagar Sampaoli si es que se determina que sea el técnico porque es el gran candidato no tengo ningún tipo de dudas y bueno a lo mejor se lo descuenta no creo que sea así pero ¿de dónde va a aparecer la plata sin elegido Sampaoli? que no nos vendan carne podrida a ti me la aposta gato vos sabés no no pero más allá de lo que se dio oficialmente dudo que el chancho chifle pero no por Sampaoli digo ¿qué técnico va a pagar de su bolsillo en restricción de contrato? Sabela porque te necesita bueno pero pachorras hay pocos capaz que sí negra capaz que sí andás a ver lo que te representa también económicamente estar ahí mucho dinero 6 millones de dólares mucho dinero ya pagó para salir de Chile también pagó una cifra alta ¿pagó él? de Chile sí creo que lo haga ahora yo creo que lo pague lo pague perdón mi escepticismo sí perdón no pero soy esceptiva me gusta me gusta esa postura también ¿qué opinan ustedes? no no el tema es que sí es que está bien encaminada es que hay que decir tal vez que pagó él para no decir que lo pagamos todos ¿no? no no pará y ya no me gustó y bueno por eso no pará yo no dije el gobierno no no perdón porque si no paga él paga el gobierno argentino y si paga el gobierno argentino pagamos todos no digo más ¿nos vamos a la radio? ¿nos vamos ya? dale sí sí nos vamos ¿nos hacemos a la radio? dale tirame tirame alguna encuesta dale ahora la palabra la planteamos en la radio ¿cuál sería la encuesta? tirámosla acá en la tele ¿cuál sería la encuesta? ¿estás de acuerdo que venga a San Paolo y si tenemos que pagar nosotros su recesión de contrato con el Sevilla? ni en pedo bueno esperá que ahora te lo hago completo deslacimos a la radio dale chau